Hola amigos que nos están viendo en las diferentes plataformas de Aguizam Press Store, bueno pues como lo prometido es deuda, aquí está el Nautilus o Nautilus 61 de la marca Core, sintetizador Nautilus de la marca Core, nuevo producto aquí en Aguizam Press Store en México, en Latinoamérica, en el mundo mundial y bien vamos a hacer el review, vamos a hacer el unboxing, es decir vamos a abrirlo, a desarmarlo y vamos a ver qué tiene en su interior, ahora no lo voy a hacer solo, en esta ocasión tenemos a mi amigo José Luis Soto, vamos a ver quién es José Luis Soto y regresamos. Dice Vamos a bailar, vamos a gozar Ave María Y esto va para todos mis comadres Ave María Ave María La Gaita Número 1 Grupo La Chomba Con la música de Barrios Sí señor Vamos a bailar jóvenes Vaya para el piñe Que vos descanse Andere Vaya guacoceba La idea, la idea Ok, muy bien, sí por ejemplo ese piano italiano que estamos escuchando, ese únicamente viene en el En una edición especial de Cronos, una edición especial que sacaron de color rojo con negro, que viene así como degradado, esa edición trae este sonido del piano italiano y ya lo incluyeron ya directamente en Nautilus, ya de fábrica. También me gustan, también me gustan unas guitarritas, unas guitarras que no vienen tampoco en el Cronos, hay y por cierto también hay otra perilla que encontró aquí mi tocayo, que es digamos que en otras marcas se llama super articulación o super knob, que es el que tú muevas aquí en el dinámico y esa perilla hace que, pues ahorita van a ver qué es lo que es. Como vemos aquí, la guitarra suena bastante real, con varias capas de articulaciones y si Vemos moviendo, esto agrega armónicos a los sonidos de tanto de guitarra y estuvimos viendo De violines, de todo ese tipo de instrumentos ya un poco más reales, te aumenta los armónicos, haciendo que suene más bonito el sonido. No te puedo contratar de guitarrista. Ahí está. Entonces aquí ya checamos esa parte que suena diferente, esta perilla te va dando otros cambios a los sonidos, para que suenen un poquito más armónicos, más bonitos, más reales. Y como vemos todo lo podemos hacer desde la pantalla, tenemos la búsqueda precisamente de los sonidos por categorías, que es algo bastante padre, porque así ya tú vas directamente a la categoría que quieres buscar, pianos, órganos, cuerdas, coros, metales, lo que tú quieras y aquí lo tienes directamente a tu alcance. Por ejemplo, aquí ya está. Por ejemplo, aquí ya está. Una demostración pequeña con algunos de los clásicos que son para el hueso. Y aquí, por ejemplo, ya tenemos, picamos directamente en otro. Y vimos que no existe ninguna transición entre corte del piano. Y no se corta cuando pasamos a otro sonido, ¿no? Entonces eso es algo bastante chido y te digo, te permite tener organizada todo tu set list de todo lo que tú quieras hacer. Si lo tienes organizado, por ejemplo, turno uno, turno uno, turno dos, batucadas o lo que quieras, esto te permite hacerlo sin ningún problema. A ver, ponte otra página ahí mismo. Por ejemplo, cambiamos a esta, que aquí vienen por lo que se ve, vienen puras cumbias, de lo más moderno, de lo más de ahorita, ¿no? Por ejemplo, hacemos el cambio a otro y ya, por ejemplo, ya se pone. Regresamos. Y no existe cortes. Entonces, esa mezcla perfecta te permite hacer las cosas sin que se te corten los sonidos, sin que pases de otro o sin que te bloquee alguna cosa. Puedes aquí ya cargar directamente programas, combinaciones y secuencias. Ok, bueno, ya saben, este es un workstation, tiene la opción de hacer samples, tiene la opción para hacer secuencias, reproducir secuencias, de WAV, puedes importar archivos ahí, WAV, KMP, SF2, todos los formatos de samples para poder funcionarlos aquí, editarlos, dividirlos, pasarlos a las secuencias, patrones rítmicos. Es decir, todo lo importante que debe tener un sintetizador, lo tiene, tiene muchos gigas de memoria. En los comentarios, el primer comentario vamos a poner las especificaciones, porque yo sé que van a saber cuántos sonidos tiene, cuánta memoria tiene, cuántos samples lo vamos a poner. Aunque hay otros en boxing que hacen y que les salen más técnicamente. Esto es lo que hicimos, es que escucharan esto que quería que mostrara el tocayo, que es lo que tú, músico latinoamericano, necesitas. Y bueno, decirles, te pregunto a ti honestamente, este es de medio cachete, en comparado al Kronos, es la versión súper económica, es casi casi el hermano del Chrome, o si vale la pena o si es de gama alta. La neta tocayo, porque aquí tenemos que decir la verdad, yo te quiero vender lo que tú necesitas, no lo que yo te quiera vender. Así es, pues relativamente ya a todo lo que vimos, es una versión más barata de lo que es Kronos. En cuestiones materiales, te digo, viene perfectamente bien construido, no siento que sea algo chafa, no siento que sea algo de baja calidad. Es un teclado de gama, digamos media alta, pero ya tirándole a lo tope, ya tirándole a lo alto. Porque si viene muy bien armado en cuanto a sonidos, en cuanto a la capacidad, en cuanto a todo ya viene perfectamente bien. No es algo chafa, no es algo que digamos, va a ser barato, como sí, la verdad sí, Chrome, que fue bastante decepcionante para algunos, de que viene muy chafón de todo, en memoria, en la construcción, el plástico se siente muy corriente. Este no es el caso, esto ya es un buen teclado. Bueno y así como José Luis Soto, vamos a invitar a otros artistas, a otros tecladistas famosos de agrupaciones, de diferentes rubros, de diferentes estilos, para que ellos den su votación de que si es bueno o no. Esto es bien importante, ustedes saben que estamos en la pandemia, se ve mi cubrebocas, mal puesto, pero lo tengo. Y que bueno, ustedes saben que estamos sufriendo de escasez de productos, así es que bueno, les comento, este es el teclado de gama alta que hay de Core, y por lo menos en Estados Unidos, en Latinoamérica, en México, Cronos 2 o Cronos como se llame, no va a estar estos últimos meses y no va a venir un sustituto. La nueva versión para poder actualizar al nuevo sistema de cosas, al nuevo orden mundial, es Nautilus. Es el teclado de gama alta que va a poner a su disposición, por eso es que le pusieron tantos sonidos de fábrica, porque ya incluso saben que ya no quiere gastar el tecladista después de gastar más de tres mil dólares en un sintetizador. Así es que bueno, esta es la opción para ti, tecladista profesional, tecladista de productor, tecladista de estudio, tecladista de un artista famoso, de gama alta en Core, el Nautilus o Nautilus, ya de venta en Aguizample Store. Muchas gracias, toca yo lo que les quede así a los millones de followers que tenemos. No, pues muchas gracias, sigan comprando aquí en su tienda de confianza, ya saben, Aguizample Store, siempre a la vanguardia, con todos los equipos nuevos, todo lo que ustedes quieran adquirir. Y pues vámonos sobre este, Nautilus, que es lo nuevo. Ya lo verán a él en sus próximas presentaciones, en las diferentes bandas donde toca. Y ustedes, ¿pa' cuándo? Llegó lo bueno, lo que no conoces, pues te lo presento. Aquí verdaderos artistas entran y salen contentos.